Cuando me levanto, ella está aquí Cuando me paseo, ella me sigue Cuando le hablo, parece entenderme Y cuando la miro, sus ojos brillan perennes Todo es suma y sigue Todo suma un amor completo No hay nada que reste Suma es repleta de amor y respeto Nunca soñé suma tan perfecta Nunca creí mi vida tan repleta Ella lo consigue, rellena mis horas La suma de todo me llegó ahora Ella no reclama regalos ni joyas Y no le preocupa arreglarme horas Mis sueños llegaron todos a la una Ella tiene cuatro patas Y se llama Suma Todo es suma y sigue Todo suma un amor completo No hay nada que reste Suma es repleta de amor y respeto Todo es suma y sigue Todo suma un amor completo No hay nada que reste Suma es repleta de amor y respeto Y se llama Suma No hay nada que reste Suma es repleta de amor y respeto Suma es repleta de amor y respeto No hay nada que reste